bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar las notificaciones en vuestro moto g22 primero entraremos en ajustes bajaremos hasta notificaciones aquí ahora vamos a bajar hasta la opción de bueno primero vamos a entrar aquí en ajustes de aplicaciones le damos en más recientes le damos más todas las aplicaciones y haciendo esto podremos activar y desactivar todas las notificaciones de tu motorola vale bueno de cada aplicación te digo vale vamos a poner que quiero desactivar todas las aplicaciones todas las notificaciones de instagram ya está desactivada para volver a activar le damos un clic aquí si no te deja activar o desactivar todas las notificaciones de alguna aplicación vas a la play story buscas la aplicación y la actualizas vale buscándola por ahí te va a salir la opción de actualizar actualiza la aplicación y ya te deja activar o desactivar todas las notificaciones de esta aplicación retrocedemos hacia atrás podemos venir en burbujas que si no me equivoco estas notificaciones son las que se bajan la pantalla y luego se te sube cuando recibes una notificación puedes desactivar desde aquí o activar volviendo hacia atrás podemos venir más abajo y notificaciones de la pantalla de bloqueo le damos un clic podemos ocultar todas las notificaciones o darle clic aquí en mostrar notificaciones de acuerdo pues aquí está vale aquí sería para mostrar y aquí para no mostrar recordar también que aquí tenemos por aquí el modo no interrumpir si este modo está activo mira me sale desactivado si le doy aquí activar se activa vale tiene que estar desactivado porque si no aparte del tono de la parte aparte de las notificaciones no te llegará no te llegará tampoco las llamadas telefónicas vale así que el modo no interrumpir puedes mantenerlo desactivado o si quieres quitar todo llamada telefónica notificaciones y todo lo activas vale pues ya estaría chicos si te ayudé no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo